... Cajamar, Caja Rural patrocina este programa. Bienvenidos a una nueva edición de Canario de Campo y Mar. Una semana más queremos poner en valor nuestros productos, nuestra tierra y su gente. Y ir creando concienciación de la importancia que tiene consumir el producto local. Porque para usted como consumidor es una garantía de un producto fresco, natural, cercano, nutritivo, saludable, con sabor. Pero que además usted está generando riqueza en nuestro mundo rural. Está fomentando la creación de empleo y está ayudando a proteger el paisaje. Y a la misma vez estamos potenciando el agroturismo. Pero además también estamos consiguiendo que nuestra isla sea mucho más sostenible. Por eso es importante que cada día nos llevemos a nuestra mesa siete productos, siete sabores para los siete días de la semana. Y además comprar con esas garantías un producto local, con las garantías que da el producto de aquí, no es caro. Estaremos siempre comprando barato porque estaremos comprando alimentación nutritiva, saludable y que además genera riqueza. Pero tenemos muchas cosas que contarles en este tiempo que dedicamos a los canarios de campo y mar. A los que producen y a los que consumimos. Bienvenidos. El Valle de Agaete en Gran Canaria es uno de los destinos favoritos para aquellos que visitan la comarca norte de la isla. En busca de la riqueza agroturística gastronómica, enclavada en el corazón de este valle, en un paraje de singular belleza, elogiado por viajeros, botánicos y arqueólogos durante los últimos siglos, se encuentra la finca La Laja, una hacienda agrícola de dos hectáreas en la que se cultivan árboles frutales de climas tropicales y subtropicales, como cafetos, papalleras, aguacateros, naranjos o mangos, y parrales con cuya uva se elaboran unos vinos reconocidos entre los mejores de Canarias y de España. Una finca en la que se puede realizar visitas guiadas de más de una hora, así como degustar y adquirir sus productos. La propia producción de café y de vino prácticamente la venden en la finca a los turistas que la visitan. Entre los diversos frutos que produce La Laja destaca el café, arábico, que se cultiva en el Valle de Agaete desde el siglo XIX y ya en el siglo XXI se comercializa bajo una marca única de todos los productos del municipio, café de Agaete. Se da la curiosidad de que es la única marca de un café cuyo grano se cultiva en un país europeo. En el interior de la hacienda se encuentra la bodega Los Berrazales, desde el 2004 elabora vinos blancos, secos, semisecos y dulces, así como vinos tintos, con uva mayoritariamente cosechada en parrales propios, que han sido reconocidos a nivel regional, nacional e internacional. Una finca tiene más de 200 años, está distribuida entre diferentes productos, naranjas, papayos, aguacates, mango, piñedo y los productos estrellas que son el café de Agaete y la bodega Los Berrazales. En mi caso yo soy la quinta generación que llevamos trabajando en esta finca y siempre ha estado, por parte de madre, siempre esta finca es muy relacionada con la familia. Siempre ha estado plantado naranjos, café siempre ha habido plantado y hace como 20 años empezamos a plantar viña. Estamos hablando de 7 años que fue cuando hemos decidido abrir las puertas de la finca y empezar a recibir visitas. Para nosotros es súper importante todo el sector primario, sacar siempre unos productos de calidad, pero ahora en los últimos años hemos estado relacionados mucho con el tema del turismo, que la gente pueda visitar una finca típica canaria, con una familia canaria y probando productos canarios. El café siempre ha estado relacionado, se lleva más de 200 años relacionado siempre con la agricultura aquí en el Valle de Agaete. Sobre finales del siglo XX, ese 1990, el cultivo del café se estaba perdiendo en el Valle de Agaete y a través del Cabildo, el Ayuntamiento de Agaete y la Asociación de Agricultores, lo que hicimos fue recuperar el cultivo del café, empezar a formar a los agricultores, crear una trazabilidad para que el proceso fuese un café de mucha calidad. A partir de ahí, muchos agricultores, en más de 50 agricultores, que pertenecemos a la asociación, empezamos a recuperar el cultivo del café y no solamente sacar un café de mucha calidad, sino venderlo como un café de mucha más calidad y relacionarlo mucho con el sector turístico. Si el 95% lo estamos vendiendo directamente al consumidor final, a los turistas que nos visitan, cada vez son más los pedidos que estamos teniendo de Nueva York, de Tokio, de Hong Kong, cada vez nos piden países más café, pero el tema es que lo vendemos todo directamente aquí a las personas que nos visitan. Lo que estamos intentando es que la gente que nos visitan que tengan una experiencia, que puedan ver desde la planta hasta la taza del café, que puedan ver todo el proceso y luego puedan comprar café. Que sea más que una visita, sea una experiencia. Pues sobre todo la latitud donde se encuentran las características climatológicas que tenemos aquí en el Valle de Agaete y sobre todo la variedad de café que tenemos aquí, que es una variedad única. Estamos hablando de la variedad más antigua que existe en el café. La variedad arábica típica fue una de las primeras variedades y en países sudamericanos pues esa variedad se ha ido cambiando porque es muy dada a que aparezcan plagas. Aquí en el Valle de Agaete pues no hemos tenido problemas de plagas y entonces hemos mantenido esa variedad y es una variedad de mucha calidad. Es una planta que no da mucho café, pero el café queda de mucha calidad. Siempre que quieran un café de calidad arábica, y dentro de la arábica pues natural, evidentemente. Pues se queda muy sorprendido que sigamos manteniendo esta variedad que es una variedad de muchísima calidad. Sobre todo luego se queda muy sorprendido de la altitud donde estamos produciendo café. Aquí estamos a una altitud de 350, 400 metros. Cuando hablamos de Costa Rica, Jamaica, Honduras, estamos hablando de una altitud de 1.000, 1.200 metros. Pero aquí tenemos una latitud diferente y entonces tenemos unas condiciones totalmente diferentes y la gente se queda muy sorprendido sobre todo de la calidad aromática que tiene nuestro café y de la acidez y el frescor que tiene en boca. Aquí en el Valle de Agaete se dan unas condiciones especiales para que se dé el cultivo del café. Esto es un valle, el calor se queda muy condensado y entonces eso es muy bueno para que se dé el cultivo del café. También hubo café en Guía, Galdar, Arucas, Mogán, Telde, pero siempre donde hubo una producción considerable de café y un café que se consideraba de más calidad era aquí en Agaete, en el Valle de Agaete. Aquí en nuestra finca son más de 12 hectáreas repartidas entre todos los productos que tenemos aquí en la finca y caficultores o productores de café en el Valle de Agaete somos más de 50. Cada vez son más la gente que se está sumando al proyecto de café de Agaete y cada vez estamos más ilusionados, cada vez la gente nos valora más, cada vez la gente nos está pidiendo más café y sobre todo eso nos motiva a que cada año participe más gente en este proyecto superilusionante. Estamos con nuevos proyectos de que queremos que entren nuevos jóvenes para que hagan nuevas plantaciones de café, con eso estamos colaborando con el Cabildo, vamos a empezar a colaborar con programas de formación para estos jóvenes agricultores porque el problema nosotros no tenemos en la comercialización, el café lo tenemos muy bien vendido y a muy buen precio. Lo que sí es importante es que haya una formación para que toda la trazabilidad del café sea un proceso de mucha calidad y eso es lo más importante. Donde estamos buscando nosotros es la excelencia de la taza y la calidad del café y desde el Cabildo pues estamos teniendo mucho apoyo. Sobre todo lo que lleva es mucha mano de obra y todo tiene que ser manual y artesanal. El café se tiene que recoger uno a uno, cereza por cereza, lleva mucho trabajo, mucho sacrificio y a cada planta hay que darle 5 o 6 pasadas porque solamente se va recogiendo el que está en color rojo, color cereza. Eso es lo que lleva mucha mano de obra pero nosotros lo que estamos buscando es un café de calidad y si tienes que buscar un café de calidad esa mano de obra es muy importante. Desde que recoges el café hasta que lo cobras puedes pasar 4 o 5 meses. No tenemos ninguna plaga, las condiciones climatológicas son perfectas, a la planta lo que menos le gusta es el frío, desde que baja de 16, 18 grados la planta no le gusta y aquí en el valle se dan unas condiciones perfectamente para el cultivo del café. Lo que intentamos es que no entre ningún otro tipo de variedades para conseguir mantener esa tipicidad y esa variedad de calidad que tenemos aquí en el Valle de la Vete. Aquí en la finca La Laja pues también tenemos la bodega Los Berrazales son una bodega que llevamos más de 15 años estamos ahora en una producción cerca de 40.000 botellas y tenemos 8 tipos de vinos diferentes aquí tenemos sobre todo variedad autóctona en blanco tenemos malvacía, gual, moscatel, albillo y listán blanco y luego en tinto tenemos listán negro y tintilla respetamos mucho la variedad de las uvas que tenemos aquí en Canarias porque intentamos ser únicos y diferentes con lo que se produce en la península. La idea es siempre sacar un producto de calidad y relacionar mucho el mundo del arte con el mundo del vino pensamos que cada botella de vino es una obra de arte. Estamos en los últimos años aquí se da mucho mejor la variedad de blanca aquí tenemos una climatología pues que tenemos bastantes horas de sol entonces se da muy bien la moscatel y la malvacía un referente de nuestro vino siempre ha sido el semiseco hemos empezado a sacar vinos pasados por barrica unos blancos, unos dulces espectaculares y cada vez más son las personas que están pidiendo nuestro vino hemos empezado este año también a hacer un nuevo vino por solera intentamos todos los años hacer algo diferente ir modernizando pero también manteniendo esa variedad de esos tipos de vinos que nuestros clientes nos reclamen y siempre nuestro mayor embajador siempre ha sido nuestro semiseco López Razales para nosotros es muy importante tener un vino de calidad pero siempre pensamos que es muy importante tener un diseño cuando empezamos en la bodega miramos quién es el artista canario más conocido en ese momento y en nuestro momento y pensamos que Pepe Damaso es el mayor reclamo artístico que tenemos en las Islas Canarias y además amigo y casi familia pues intentamos que él fuera quien vistiera nuestra botella lo que representan nuestras etiquetas es un amanecer en el Valle de Agaete y luego la contratiqueta ha sido realizada por Elisa Torre que es una catedrática ha hecho una historia sobre los vinos de Canarias intentamos que cada botella de vino sea una obra de arte cuando alguien se está llevando una botella de vino de nuestra bodega se está llevando parte de nuestra tradición de nuestra cultura de nuestra gastronomía de nuestra historia e intentamos representarla en cada una de nuestras botellas las hortalizas locales destacan por calidad frescor y sabor su consumo es básico para una correcta alimentación las hortalizas, seleccionadas, limpias y envasadas se han convertido en un recurso culinario rápido fácil y cómodo de preparar indispensable para el consumidor moderno durante el proceso se emplean las últimas tecnologías agroalimentarias para preservar, sin conservantes añadidos todas las propiedades naturales de estos alimentos listos para consumir nuestra tierra es tu despensa elige productos locales un beneficio para nuestra salud economía y medio ambiente el Cabildo de Tenerife a través de la Fundación Tenerife Rural ha entregado sus premios anuales por la labor de conservación de la biodiversidad el patrimonio, la innovación y las tradiciones rurales vinculadas a la actividad agraria estos premios tienen como principal objetivo reconocer la trayectoria de aquellas personas o entidades que destacan por su aportación a la conservación de la biodiversidad agrícola y ganadera al mantenimiento de las prácticas agrarias tradicionales de alto valor ambiental a la recuperación y conservación del patrimonio rural vinculado a la actividad agraria de Tenerife y a la innovación empresarial sostenible en el medio rural el premio Tenerife Rural a la conservación del patrimonio agrario y de las tradiciones rurales ha sido otorgado a Nicomedes Carballo que se ha dedicado toda su vida al pastoreo es quizás el único cabrero de la zona de los Altos de Arafo que continúa guiando a su rebaño de la forma transmitida por sus antepasados Don Manuel Nicomedes Carballo Fariña conocido familiarmente como Nico el Negro nace en la Orotava el 28 de octubre de 1935 a muy corta edad su familia se traslada a Huimar donde Nicomedes y sus nueve hermanos aprenderán de las manos de sus padres las labores del campo así como la elaboración de quesos Don Nicomedes aprende también el oficio de cabrero gracias a su padre quien contaba con un pequeño rebaño por aquel entonces para el sustento de su familia es a la edad de 15 años cuando este entrañable cabrero comienza su oficio de pastor lo que le ha llevado a recorrer la isla con su rebaño no es lo mismo que se come el queso porque las guardan yo me levanto a las 3 de la mañana y hay días que me acuesto a las 11 de la noche la mayoría de los días anoche mismo me acosté yo a las 11 de la noche y a las 3 estaba ordoñando eso no lo cuentan todos el 28 de octubre cumplo yo 80 años pero me quedan otros 70 porque yo he hecho una prórroga me vino a probar y tengo que cumplir otros 70 y ya después me retiro Doña Eva Delgado Delgado y Don Nicomedes están casados desde hace 55 años esta arafera ha acompañado a Don Nicomedes durante toda su trayectoria ayudando en todas las labores así como con los cacharros la ordeñadora el cuidado de la familia y un largo etc Doña Eva supo adaptarse a la dura vida del cabrero aprendiendo de la mano de Don Nicomedes a cuidar de las cabras y a la elaboración de los quesos en la primera finca que estuvimos fue una que la llaman lo de carta estuvimos nosotros a poco de casado yo tenía a Marucela la tenía yo pequeñita y estuvimos en esa finca y allí teníamos unas poquitas de cabras y él trabajaba sí, yo aprendí con él él en el escobonal me decía como ponía las manos y como lo y como hasta que llegué después a hacerlo yo solo aprendí con él sí, él me enseñó a eso bueno, me enseñó otras cosas pero me enseñó a muchas cosas pero bueno durante 27 años Don Nicomedes combinó su oficio de cabrero con el trabajo en las galerías llegando a viajar a las islas de La Palma la Gomera y el Hierro este duro trabajo no impidió que siguiese pastoreando a su rebaño los momentos del día en los que no trabajaba así como los fines de semana durante todos estos años sus herramientas de trabajo han sido su lanza y su fiel perro moreno incondicional compañero yo las quiero ir muy lejos yo las he hecho fuera ahora por ahí me siento atrás de la casa y el perro las guarda lo mando por un lado las expreso por un lado después lo mando por otro va por el otro y lo que yo digo lo hace Don Nicomedes fue de aquellos cabreros que antaño cuando aún estaba permitido pastoreaba en la zona de las cañadas y recuerda perfectamente aquella época aunque ahora solo cuenta con un pequeño rebaño llegó a tener hasta 200 cabras con las que practicaba la trasumancia siendo todo un referente de esta actividad prehispálica antes estaban las cabras libres en las cañadas antes cuando mi padre era nuevo pero ya después las prohibieron las cabras en las cañadas en las cañadas las únicas cabras que no fueron prohibidas nunca eran las de Juan Hebra que está en la boca tause que había en la casa que era un viejo que ya murió ahí los 10 años era el chío tenía dos o tres cabritas y estaban sueltas en dos sagumbres no era un estorbaje le doñaba leche a los extranjeros y los extranjeros le llevaban café le llevaban botellitas de coñada porque estuvo toda la vida en la cumbre en San Juan Hebra eso no fueron torbadas nunca en la cumbre ya después ya después pensaron las torbadas a quitarlas a la cumbre que fue cuando las quitaron las cabras a la cumbre se bajaban en los inviernos se bajaban a la costa o las atorrollaban al fin en la cumbre cuando caeba nieve había que retirarlas por ejemplo después en abril y mayo subían a la cumbre cuando entraba el sol y yo en los inviernos las mudaba a uno yo las mudaba antes en camiones yo las llegué al sacar de escubonar cargarlas en camiones y llevarlas para San Andrés las otras Terecitas yo íbamos caminando de arazo a las dejezas de Guima que en las dejezas también las tuvimos y caminando para arriba y caminando para abajo y entonces ya yo tenía los tres niños y esta me cuidaba la chiquita la pequeñita buen conocedor de este oficio al que ha dedicado toda su vida nos dice que tan solo con mirar una cabra de lejos sabe si está mala si tiene tetera u otra enfermedad siendo el mismo quien las cura usando métodos tradicionales y su experiencia este cariño que tiene por sus animales les hace llamarles por sus nombres que él mismo elige según sus diferentes características y personalidad o la gaviota o la ligera o la fresca o la ladrona o tiene sus nombres la una tiene su nombre infatigable y trabajador Don Nicomedes pasa sus días entre los montes de Chivisaya soportando la dura climatología de la zona siendo rara la vez que sale de su entorno ya que como él dice no me siento suelto en la ciudad a sus 80 años Don Nicomedes es un trabajador incansable comprometido y todo un referente en la conservación de las tradiciones agrícolas de Tenerife la asociación promotora de la cultura vitivinícola de Tegueste ha obtenido el premio a la labor de investigación de los valores del mundo rural de Tenerife por empeño en buscar nuevas vías que promueven la calidad y el consumo del vino además de por su contribución al relevo generacional la profesionalización y la dinamización del sector La historia del municipio de Tegueste ha estado ligada estrechamente a la cultura vitivinícola ya desde antaño la región ha sido un referente dentro del mundo del vino en la actualidad el municipio cuenta con un número significativo de variedades diferentes y numerosas bodegas su clima y orografía favorecen la producción de este bien patrimonial tan valorado y querido por los teguesteros y amantes del vino bajo este marco de tradición y cultura nace en 2006 Avite Asociación de Viticultores de Tegueste durante un curso de enología donde varios de sus fundadores se conocerán y unidos por el propósito de perpetuar las tradiciones y calidades de los vinos de Tegueste constituirán esta asociación por lo que queríamos y queremos y vamos a querer seguir haciendo es promocionar enriquecer y preparar al viticultor y al bodeguero a que se forme y que esté siempre al nivel que nos exige la ley el tiempo que corremos con todo el mundo moderno que es necesario en el mundo desde la viña la bodega y el vino La asociación constituida por una junta directiva de 16 personas ha pasado de los 30 socios en sus inicios a los 200 con los que cuentan la actualidad entre ellos se pueden encontrar desde viticultores profesionales hasta aficionados al mundo de la vid y el vino muchos de ellos vinculados a este mundo desde que tienen memoria en el sur donde yo nací pues desde que era pequeño mis padres también tenían mis abuelos tenían viña yo me crié cuando eso no había mecanismo ninguno había que hacerlo todo a mano y a pie no es como ahora que tenemos pues las grandes ventajas todo el mecanismo todo mecanizado y entonces al llegar aquí pues nada todavía yo en la poqueda que tengo lo hago tradicional lo piso todo a pie y lo mantengo todavía en las barriquitas y de barrica pues ya lo paso al acero necesitar o hasta la vida yo nací digamos con la cuna en la viña toda la vida he estado con el tema este para esta asociación sin ánimo de lucro el principal activo son sus socios trabajan por y para ellos ayudándolos en el cuidado y mejora de los vinos así como en la unificación del sector hasta hace algunos años pues cada bodega trabajaba por libre o muy en soledad como diría yo pues intentando sacar para adelante su producción vender su vino y hasta ahí llegaba todo tras surgir a Vite pues creo que está haciendo una labor pues bastante importante bastante encomiable puesto que ha unificado un poco todo el entorno vitivinícola de la zona de Tegueste y bueno potenciando todo lo que es el enoturismo incluso también no solo la viticultura en sí la producción elaboración de vinos y demás sino también introduciéndose poco a poco en el mundo del enoturismo adaptamos siempre a lo que el socio quiere y lo que nosotros creemos que es conveniente para progresar y que nuestros vinos teguesteros pues sigan creciendo como hasta este momento y que sean valorados y queridos por no solo por Tegueste sino por toda la isla y las islas habite habite ha buscado las vías que promueven el consumo del vino y su calidad además de reafirmar al municipio como uno de los destacados en la denominación de origen a la que pertenece potenciando el relevo generacional así como la profesionalización y dinamización del sector entre sus objetivos destaca el llevar a cabo de forma decidida una promoción y acercamiento a la sociedad de la cultura del vino así como de sus procesos de producción y elaboración además de otras actividades relacionadas con este patrimonio teguestero todo ello con el afán de acercar el mundo vitivinícola a la sociedad tinerfeña nosotros tenemos socios que son viticultores que en principio era nuestra primera función de fomentar la cultura del vino y fomentar que el vino de Tegueste prosperase que saliese bien y entonces nos dedicamos a hacer cursos a traer enólogos que nos van a charlar a hacer visitas a otra bodega en Tenerife en otras islas hemos ido a la península también a Galicia y siempre fomentando el que se vayan modernizando las bodegas que se usen los productos adecuados y el menor la menor cantidad posible de productos que tengan residuos es decir estar metidos en el mundo del vino y hacer que funcione cada día mejor entre las muchas actividades que realizan destacan la organización de acciones formativas el asesoramiento a los viticultores sobre tratamiento de la viña y su trazabilidad la elaboración de un cuaderno de campo con información de los estados fenológicos de la viña sus posibles enfermedades y tratamientos fomento del enoturismo en la comarca y de la cultura del vino en general además de su participación en escuelas taller de viticultura contribuyendo con esta última a la regeneración del sector transmitiendo un legado cultural a las nuevas generaciones para que éste no se pierda y siga siendo baluarte del municipio siembra futuro crea riqueza ¿cuál es tu siembra? La Sociedad Agraria de Transformación Bodegas Noroeste de La Palma enclavada en el municipio de Tijarafe fue fundada el 26 de diciembre de 1998 y comenzó su andadura en 1999 año en que se recoge la primera cosecha de uva está situada en la comarca noroeste de la isla de La Palma fue creada para recoger y elaborar la uva de esta comarca de la isla principalmente de los municipios de Tijarafe Punta Gorda y Garafía y dar salida a la producción vitivinícola de esta zona comenzó su andadura con 50 socios en 1999 año en que se recoge la primera cosecha en torno a los 167.600 kilos de uva en la actualidad cuenta con 240 socios la mayor cosecha ha sido en el año 2009 recogiendo más de 511.000 kilos de uva el vino se comercializa bajo la marca Vega Norte caldos que se obtienen de los diferentes varietales que se cultivan en esta zona de la isla y que están marcadas por una viticultura de alta montaña caracterizada por la actitud en su mayoría superan los 1.000 metros de altura hasta los 1.500 metros de altitud sobre el nivel del mar y por las grandes pendientes cabe destacar la calidad de la variedad listán prieto dentro de las variedades tintas junto al vino de tea que si bien no es un varietal pero si un vino de creación local solo hay otro similar en el mundo el de resina griego y en blanco hay que resaltar el albillo de la calidad de sus vinos hablan los numerosos premios y reconocimientos obtenidos tanto a nivel regional como nacional e internacional se pusieron los tres alcaldes en su momento de acuerdo para pedir que ahora fie la bodega comarcal del noroeste después Punta Gorda el Mercadillo y que ahora fie la casa del queso y la carne está compuesto de 240 socios con 1100 participaciones y está compuesto de la parte de Tijarace Punta Gorda Garafía y llega hasta Punta Llana la zona la comarca después fuera de la comarca tenemos un 10% porque permite los estatutos fuera de la comarca un 10% de socios y aproximadamente una producción ha llegado en la producción mayor a 400 480.000 kilos el año que más el premio más importante hemos tenido varios premios a nivel mundial congresos en Bruselas en Portugal España la verdad que ha sido bastante valorada los vinos que se han hecho aquí y no tenemos tenemos buenos premios a nivel mundial todos son importantes prácticamente vamos defendiendo el producto vamos vendiendo y se está abriendo un mercado a nivel en Alemania en Inglaterra mandamos este año hace poco tiempo una partida de vinos de vinos blancos porque los vinos blancos se está observando que vinos blancos y rosados se está abriendo un mercado sobre vinos blancos y rosados estos vinos muy atrigentes como River del Duero y eso como que se está bajando un poco la gente joven va por vinos blancos y rosados se ha abriendo un mercado deja ver ahora sea así para el sector en tintos tenemos variedades tenemos tinto prieto tinto negramol este año se sacó al mercado un vino con bojariego negro con prieto se llama el ensamble del 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 y está bastante aceptable del mercado lo más que marca nuestros vinos es dónde está situado ese viñedo está sobre 1.100 metros de altitud y eso nos va a determinar unas maduraciones muy lentas unos vinos muy equilibrados que aunque tengan una graduación alcohólica alta no lo notemos al tomarlo estamos en la zona noroeste de la palma lo que se hizo fue plantar las viñas por encima de las nubes para evitar las enfermedades es decir tenemos un cultivo prácticamente ecológico que la mayoría de los años con un par de azufradas pues es suficiente tenemos la parte solana la parte de hay una parte que queda más solana donde ponemos las variedades tintas y la parte digamos más sombría al ser un terreno tanto abrupto con volcanes con perdón con barrancos pues la parte más es donde ponemos las variedades blancas para que no tengan demasiada radiación directa y salgan los vinos mucho menos oxidados etc y es lo que más determina nuestros vinos conjuntamente con las variedades tenemos variedades pre filoséricas como en el mayor caso de la mayoría de los casos de Canarias es decir variedades que vinieron después de la de la conquista y que se han adaptado aquí y ya en Europa desaparecieron con lo que podemos hacer unos vinos aparte de buenos los diferentes es decir en un mercado ya tan global que hay tantos vinos con un sabor tan similar creo que en la diferencia es donde está nuestro futuro Eje Diego pues está en más zonas de Canarias el Prieto si es verdad que donde único se da es que reciba bastantes horas de frío con lo que tiene que estar a bastante altitud solo aquí en alguna parte en Vilaflor demás no es productivo y nos da un vino pues con bastante cuerpo bastante lo que estábamos hablando diferente pero aparte ya un tinto con cierta con cierto cuerpo y después tenemos la variedad Negramol que aquí para nos da unos tintos que creo que son es por donde está yendo también el mercado durante el día beber vinos que no sean tan pesados y después que nos da un rosado pues sorprendente el vino el vino blanco en este caso albillo tiene unos no nos presenta oxidación pese a que ya tiene un año de vida ahora ya estamos elaborando elaborando el nuevo y lo más que destaca del albillo quizás es la mezcla de aromas es muy típica ahora que los blancos saquen aromas frutales pero este se mezcla con un aroma que aquí decimos también a hinojo es decir tiene los tres aromas los frutales los vegetales y los florales y le da una complejidad casi única yo creo lo que estoy satisfecho lo más satisfecho es que en los primeros años que mandamos los vinos a concurso después nos mandaban como una gráfica y quedábamos en el puesto 90 o eso y ver la evolución de cómo fuimos pasando del 90 al 40 del 40 al 30 hasta llegar a estar entre los primeros los primeros y entonces un poco pues claro cualquier pero me imagino los primeros premios de Bruselas fueron los más que nos impactaron y ahora no que nos hayamos acostumbrado sino que los primeros siempre tienen más más y dan más ilusión pero saber que estás ahí al final usamos también los premios no sólo como un acto de promoción sino para un examen que nos hacemos todos los años entonces si en algún vino no sacamos premios más bien lo que nos preguntamos por qué no lo hemos sacado y cómo podemos mejorar ese vino porque antes había el concepto de que los vinos de La Palma eran diferentes y es verdad son diferentes porque tienen variedades diferentes suelo diferente a cualquier parte conocida pero lo que también es verdad que tienen que ser vinos diferentes pero que gusten a cualquier consumidor del mundo si queremos tener futuro y ese yo creo que es el cambio que hemos hecho con los premios que nos vemos en el próximo en el próximo La Riqueza de la Mar 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 Cajamar 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 Cajarural ha patrocinado este programa.